¿Cómo están amigos de Alerta Chiapas? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles desde el lado norte poniente de Tuxtla Gutiérrez en la colonia Arroyo Blanco, justo en la esquina que hacen la calle Río Santo Domingo y Río Suchiapa, una de las zonas más afectadas, una de las zonas que más afectó esto, que según la Conagua denominó una tormenta convectiva. Queremos hacer un recorrido por esta zona en donde principalmente los habitantes de la zona, pues están haciendo estas labores de levantamientos de árboles. Hay hasta este momento aproximadamente y según Protección Civil, 50 viviendas afectadas y el conteo de las afectaciones continúa. Vamos a caminar por las calles de Arroyo Blanco y justamente bajando por la calle Río Suchiapa, que ha sido una de las donde más severas se ven las afectaciones. Láminas, vehículos afectados, los techos de muchas casas afectados y hasta este momento el reporte que han dado las autoridades de Protección Civil, pues es que se encuentran cuantificando todavía, todavía se encuentran cuantificando los daños. Sin embargo, hasta este momento, les comento, hay un preliminar de 50 viviendas afectadas. Y bueno, destacar yo creo lo más importante en momentos como este, en situaciones como esta, la unión de los colonos, que son los que están encabezando estos trabajos. Se encuentran las autoridades de Protección Civil Municipal atendiendo, haciendo estas labores de limpieza, de levantamiento de árboles caídos, que son muchos los que se ven tan solo en cuatro o cinco cuadras que he tenido la oportunidad de caminar en esta tarde de martes. Y bueno, desafortunadamente, las mayores afectaciones se concentran prácticamente en viviendas. No hay lesionados, es lo que reporta Protección Civil Municipal hasta este momento, no hay lesionados. Si hubieron cinco casos de crisis nerviosa que fueron atendidos en el lugar de los hechos, de forma general la lluvia ha afectado también gran parte de el suministro de energía eléctrica, ha estado intermitente, al menos en la zona norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez. Eso sí, no se han visto cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad realizando los trabajos correspondientes. Esta zona prácticamente quedará un tanto coartado, el sistema de comunicaciones también podemos notar en los postes, por ejemplo, algunos cables reventados, algunos postes del servicio telefónico reventados. Y lo que destaca, como les decía al inicio de esta transmisión, es justamente la unión de los habitantes que entre ellos mismos están haciendo estos trabajos de limpieza para, bueno, cuando menos pasar una noche un poco más tranquila el día de hoy. Insisto que afortunadamente no hubieron afectaciones, no hubieron personas afectadas, víctimas, menos mortales, pero sí hubo afectaciones en viviendas. Y es lo que podemos observar. Hace un momento tenía la oportunidad de compartirnos información la Secretaría de Protección Civil Municipal y nos habla de un recuento pronto de lo que se tiene porque todavía continúa el conteo de las afectaciones y hasta este momento lo único que han reportado son afectaciones. En términos generales en Tuxtla Gutiérrez, cuatro colonias, cuatro colonias han sido afectadas. Algunos testimonios de los colonos señalan que fue una racha de vientos de hasta cinco o seis minutos, lo suficiente como para dejar en estas condiciones viviendas como esta que tenemos justamente en pantalla. Viviendas que lo más seguro es que no sean habitables o que cueste mucho que puedan habitarlas. Seguramente va a necesitar reconstrucción. Y por aquí lo importante es las cientos de personas, los colonos que se han dado a la tarea de realizar estas labores de limpieza. Vamos a buscar alguna entrevista por aquí. ¿El propietario de esta vivienda se encuentra por aquí? ¿Podrían apoyarnos con una entrevista? Estamos transmitiendo en este momento para Alerta Chiapas y quisiéramos buscar la oportunidad sobre todo para visibilizar, para que las autoridades visibilicen las afectaciones. ¿Usted es el propietario? Sí. Platíquenos, ¿qué sucedió esta tarde? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuántos viven aquí? Aquí vivimos cuatro personas. Y pues prácticamente, este, vimos que comenzaba un viento muy fuerte. Y pues, por, así que por buen instinto, mi mamá dijo que metiéramos las cosas en un lugar seguro. Ahí se dio, ya estábamos un cuartito atrás, con el cual, este, pues empezamos a meternos todos allá y empezamos a ver cómo se iba juntando con un tornado. Vimos que había mucha basura y de repente empezó a ponerse mucho la parte de acá como una sola cosa, como si fuera respirando, hasta que empezó a salir volando por pedazos y se llevó todo. ¿Las autoridades ya aparecieron por aquí? Pues vinieron los paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil, algunos. ¿Lecciones por esto? La lección es por andar recogiendo las láminas, por telé, por así decirlo. ¿Y qué les dijeron sobre reconstruir, por ejemplo? Pues ahorita no hemos tenido nada, no hemos tenido ningún acercamiento de cómo vamos a hacer para los daños, ni de algún apoyo, pues no ha venido absolutamente nadie. Pues este es el momento, ¿no?, de solicitarle a las autoridades el respaldo para ti. ¿Cuántos más que viven aquí? Pues somos cuatro personas, que prácticamente son, soy yo y mis hermanas y madre. ¿A qué se dedican? Pues ellas prácticamente trabajan a zonas salariadas, una es una persona de limpieza y la otra persona de vigilante, y las demás pues están trabajando en localitos. ¿Me regalas tu nombre? Marcos Gómez Ruiz. Marcos Gómez Ruiz, ¿cuál es la dirección de tu casa? Avenida Río Sabinal, Manzana 37, Lote 20. Gracias, te agradezco mucho. Sí. Y ojalá haya respuesta pronta de las autoridades. Gracias. Por aquí los vecinos que se han dado cita la tarde del día de hoy a ayudar a Marcos, a su familia. Y este es el rostro de lo que se está viviendo el día de hoy justamente en este lado norte-poniente de Tuxtla. Le repito a quienes nos están viendo recientemente en esta transmisión desde la colonia Arroyo Blanco al norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez. Estamos viendo una de las viviendas más afectadas de esta tarde. Las primeras atenciones de las autoridades ya se dieron. Protección civil está aquí. En este momento lo único que se puede hacer es una evaluación de daños, pero sería muy interesante conocer cuál es el seguimiento que dará, en su caso, el ayuntamiento o el estado a través de las dependencias correspondientes para atender las afectaciones que se tienen y sobre todo tomando en cuenta que nos encontramos en un panorama complejo. Estamos caminando entre cables. Nos encontramos en un panorama complejo porque estamos en medio todavía de la pandemia por COVID-19. Entonces, como comprenderán ahorita la sana distancia y las medidas sanitarias, pues se reducen solo el uso de cubrebocas de la mayoría de los que nos encontramos aquí. Aquí hay otra vivienda también que resultó afectada. Ojalá podamos acercarnos y nos puedan regalar entrevistas. Esta vivienda quedó prácticamente afectada. Vamos a tratar de entrar a ver si pueden atendernos. Señora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es su casita? No. ¿No? ¿Está la dueña? ¿Está la dueña por aquí? Sí, ahorita la dueña. ¿Nos puede atender? Señora, buenas tardes. Estamos transmitiendo para Alerta Chiapas. Quisiera compartirnos las afectaciones. Sí, ahorita la dueña. Bueno, pues vamos a tratar de platicar con la propietaria de esta vivienda. Ya las imágenes que puede usted ver aquí, pues hablan por sí solas. Es prácticamente una vivienda que se ha quedado sin techo. Es una vivienda en la que seguramente los familiares esta noche no podrán dormir. ¿Es su casa, señor? Buenas tardes. Eri Cordóñez de Alerta Chiapas. ¿Pudiera regalarnos una entrevista? ¿Su nombre? Alfred Gómez Mesa. Oiga, platíqueme. Prácticamente se quedaron sin techo. Sí, sí, nomás lo llevó todo el techo. Y José Mitinaco también se lo llevó. ¿Recientemente? Sí. Y el otro que quedó que le dio vuelta, pero no sé cómo había quedado. ¿Tu familia cómo está? Gracias a Dios, ellos están bien. ¿Qué hicieron al momento del incidente? Pues nos fuimos a meter otro un cuarto que tiene mi hija allá, que es de losa. Ahí nos fuimos a meter para ver, para protegerlo, porque sí estuvo fuerte, pues feo. ¿Qué perdió hasta este momento? Ahorita lo que veo es este, la, el techo, y me perió 500 porque he tenido guardado. Nada más eso, además, todo, gracias a mi familia, todo está bien. ¿Cuántos viven aquí en su casa, discúlpita? Vivimos, tres, cuatro. Aquí vimos cinco, y mi hija aquí, al fondo, que son tres, con mi nietecito. ¿Alguna solicitud para las autoridades? Pues ahí nos pueden apoyar con, pues, con el techo, pues, porque es lo que estamos necesitando, y pues, el, llame, el tinaco que se, se me rompió. Régaleme su nombre, por favor. Alfred Gómez Mesa. Alfred Gómez Mesa. Sí, le agradezco mucho, Alfred, y ojalá, pues, pronto poder resarcir los efectos, ¿no?, de, de esta situación. Gracias, gracias y con permiso. Ahí, desde el inicio de, bueno, cuando recién arribamos aquí, podemos ver este vehículo, por ejemplo, es un árbol el que le cayó. ¿Fue un árbol que le cayó, señora? Sí, es, 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 es su, ¿era suyo, es suyo? No es un árbol que usted tenía. No, es un árbol que se quebró las ramas y se vinieron para acá. Y, ¿qué más, qué otras afectaciones se hubieron aquí en casa? Las láminas se cayeron todas y allá adentro. ¿Cuántos días te podemos pasar? Sí, nada más que aquí ya limpiamos. Si puedes subir acá arriba, si puedes subir allá, ya están las láminas. Sí, con permiso, gracias. Gracias por la generosidad de, aún en estos momentos, compartirnos su, su espacio. ¿Cuántos viven, cómo se llama usted, perdón? Flor de María Álvarez Gómez. Doña Flor, ¿cuántas personas viven aquí en su casa? Este, vivimos cinco. ¿Usted y quién más? Este, somos tres, mi esposo, yo y mi hijo, y mi hijo el casado con su esposa. ¿Qué tal el susto? Muy rico. ¿Cómo fue? Sí, muy tremendo. ¿Fue viento o lluvia? Fue viento y con poquita lluvia. ¿Sí? Sí, pero sí, este, mire, todas las láminas y también a todas ahí abajo, porque aquí es una pieza. Aquí está la otra. Mire, todas esas ramas se vinieron, todas las láminas ahí, porque ahí teníamos otro cuartito. ¿Esa es parte de su casa? Sí, todo, todo acá. Todo ahí, la pared se cayó. Oiga, vemos que están haciendo una lista, los están anotando, ¿qué les han dicho? Pues no, ahorita no nos han listado, nada más nos dijeron que por manzana, y este, pero que no, que nada más así, que pongamos nuestro nombre, como, como, este, que calle y todo, y nada más eso. ¿Cómo se resguardaron? ¿Cómo se vivió este momento? Pues allá. Digo, mucha gente, incluso en alerta, lo han visto por, por videos, el trobellino y demás, pero aquí, ¿cómo se...? No sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer, nada más nos encerramos ahí en el cuarto y ya, y nos alejamos del vidrio, porque si, una ventana de vidrio, pensábamos que iba a chocar la lámina, y ya, nada más así. ¿Cuánto tiempo tardó? Como unos cinco minutos, más o menos. ¿Suficiente para estos daños? Sí, 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 porque ahí había un arbolito de limón, mira, ahí lo arrancó todo, el árbol de almendra. ¿Fue más viento o lluvia? Viento, viento fuerte, sí. Pues le agradecemos mucho, sin duda hay mucha chamba por hacer ahora. Pero no es ellos sanos todos, algunas personas. Ah, eso exactamente, sano, mi esposo apenas está pasando del COVID, ¿Cómo? Sí, mi esposo casi se moría del COVID, pero ahí anda chambiando, ahí anda levantando allá la pared. ¿Hace cuánto lo dieron de alta? No, todavía está con tratamiento. Caray, ¿cuántos días fue diagnosticado? 15 días, estuvo con calentura y apenas está pasando, apenas ahorita tiene ocho días que se va superando tantito, pero ya casi se moría mi marido por el COVID, sí, ya gracias a Dios ya levantó, pero sí estuvo tremendo. Y con esto que pasó, pues nos sacaba más el susto, sí, pero gracias a Dios estamos con vida. ¿Y juntos? Sí, 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 punto, gracias a Dios, eso es lo más primordial. Se lo agradezco mucho y gracias por abrirnos las puertas de su hogar, regálenme otra vez su nombre. Flor de María Álvarez Gómez. Doña Flor, muchas gracias, muchas gracias y recorrecemos su fortaleza. Vamos a continuar, ahí están realizando trabajos, es todavía la casa de Doña Flor, ¿verdad? En donde hay esas afectaciones, nos permitió Doña Flor entrar hasta su azotea, nos comentaba que por aquí tenían otros cuartitos, la casa de los vecinos de al lado también, se desprendieron las láminas y al fondo aprovechando esta imagen podemos ver cómo se han concentrado hasta allá policías municipales, protección civil y pues las autoridades que cercaron prácticamente el acceso a esta colonia Arroyo Blanco para evitar que vengan más de los que necesitan venir. Y ahí enfrente pues estamos viendo también otra de las afectaciones que desafortunadamente se han registrado. Estamos prácticamente en la zona más alta, en una de las zonas más altas de Tuxtla Gutiérrez, de la capital de Chiapas, podemos observar pues esta vista que en otras situaciones pudiéramos decir que es fantástica, pero pues desafortunadamente hoy venimos hasta aquí por esta lluvia que duró prácticamente un suspiro, como nos narra este viento que duró prácticamente un suspiro, como nos narra Doña Flor y vea las afectaciones que dejó. Vamos a continuar, con permiso Doña Flor, gracias, gracias, gracias por permitirnos el acceso. A nuestro paso pues seguimos viendo las afectaciones láminas, pues prácticamente hechas nada después de estos vientos. Y esto que les comentaba y que hace unos instantes también les mencionaba, como los colonos, los vecinos reportaban que se trataba pues de viento prácticamente que duró 5 a 6 minutos y vea los estragos que dejó, vea las afectaciones que dejó. Yo creo que en unos minutos más vamos a comenzar a darnos cuenta de la falta del suministro de energía eléctrica, porque el cableado está reventado por toda esta zona. Aquí el reconocimiento principal que hacemos es para los colonos, la hermandad y la solidaridad. Y bueno, Doña Flor mencionaba algo muy interesante que habría que tomar en cuenta y que las autoridades seguramente tienen que tomar en cuenta. Las medidas de sana distancia, insisto, se han reducido al uso prácticamente de cubrebocas en la mayoría. Y bueno, estamos incluso viendo la casa de una persona que fue afectada y que también está todavía convalesciente de los estragos del COVID-19. Entonces, seguramente hay mucho que hacer en cuanto a medidas sanitarias se refiere, porque sin lugar a dudas el contacto, el número de personas que estamos aquí, nosotros, el equipo de alerta Chiapas con sus debidas protección, sin embargo, pues también vemos a policías municipales, elementos de protección civil, vemos a los propios voluntarios, a las familias, a los vecinos, a los colonos que están trabajando y, pues, muchos de ellos no con las medidas, al menos no con la sana distancia y es que verdaderamente que en estos momentos es prácticamente imposible. Estamos bajando un poco más, estábamos en una parte más alta de Arroyo Blanco y ahora nos encontramos bajando a una de las zonas que también ha sido más afectadas. Entonces, podemos escuchar de fondo el ruido de martillos, láminas que están siendo desclavadas y aquí, aquí otro rostro de lo que padece hoy Arroyo Blanco, aquí otro rostro de lo que padecen hoy cientos de vecinos, habitantes tuxtlecos que resultaron con severas afectaciones. En esta parte que pareciera, pues, un valle por la forma geográfica, pues, también hay afectaciones de láminas y demás. Vean los árboles, incluso hasta los árboles se le fueron las hojas. Y vean, por ejemplo, portones como el de la derecha, que seguramente el viento afectó. Son estructuras supuestamente sólidas, pero ante la fuerza del viento que se registró el día a la tarde de hoy, pues, así se ha reducido prácticamente todo. Vamos, mientras nos deja la luz, ya vemos por ahí, hay una ventanita donde podemos ver que las personas, pues, ya no hay energía eléctrica por esta zona, entonces, están prácticamente alumbrándose con el teléfono celular. Les comentaba al inicio de la transmisión que Conagua denominó esto como una tormenta convectiva, una tormenta convectiva. Aquí ya le habíamos puesto el nombre de tromba y demás, pero, por el fenómeno que se presentó de este, de este cono de aire. Vámonos hasta el fondo, parece que hay otros elementos de seguridad nacional por aquí. Señores, ¿su casa? ¿Y resultó con afectaciones? ¿Su techo? ¿Su techo? ¿Qué perdió? Por los tinacos de agua. ¿Y qué más? Lo que es una ventana que se cayó de aquel lado y se abrió toda la ventana, lo que es la ventana se salió completo. ¿Sus cosas, qué tal? No, gracias a Dios, eso no. ¿Cuántos viven aquí? Solo yo y mi mamá. ¿Y cómo está ella? Está bien, nada más asustada, pero está bien. ¿Asustada y sin COVID? Porque hay que preguntarlo en esta fecha. No, está bien, todo está tranquilo, sí, nada más todo lo que se vino aquí abajo, todo lo que es la parte de la pared y los tinacos que nos quedamos sin agua y sin luz. ¿Sin agua y sin luz? Sí. Pues seguramente será una noche larga. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Blanca. Blanca. Sí. Gracias, señora Blanca. No le quitamos más el tiempo. Vamos hacia donde están trabajando elementos que seguramente son de protección civil. Mira de este lado, Jorge. De este lado. Señores, ¿su casita? Sí. ¿Qué afectaciones? Ah, yo acabo todo. ¿Cuántos vivían acá? ¿Cuántos? ¿Con cuántos vivió usted? Nosotros vivimos, aquí somos seis. ¿Y cómo están todos? Ahí están, ya bien, gracias a Dios. No, no, no. ¿Sus cositas? Sí, ahí se acabó todo. Pero ahí están adentro un poco, pero estamos de nada a comer, porque si no la llueve, pues ¿cómo la vamos a hacer? Sí. No, 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 ¿cómo fue? ¿Y para esta noche qué solución va? No sé cómo la vamos a hacer, porque no se sabe que ya, pues, cómo vamos a quedar, porque está feo, pues. ¿Seguramente familiares, algún familiar al que voy a usted a buscar? Sí, aquí arriba, mi cuñado, vi que arriba, ahí nos va a dar un lugarcito por hoy, pues. Para ver qué pasa. Ya ve, me da acumulación, fue un poquito allá, ya. Oiga, estamos transmitiendo para Alerta Chiapas, una petición para las autoridades que los atiendan. Sí, que nos apoye, si puede apoyarnos, pues. ¿Cómo se llama usted? Ariosto Zavala Sánchez. Ariosto Zavala. Gracias, don Ariosto. Sí, 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 con permiso. Sí, 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 con permiso. Todavía nos queda un poco de luz del día. Vamos a tratar de acercarnos hacia donde hay elementos de atención de emergencias que están trabajando aquí. Aquí. Esta zona, pues, es de las que a simple vista también se ve más afectadas y en donde vivían familias de bajos recursos. Vean nada más, ese rollo es el que predomina justo ahora en Arroyo Blanco. Y volteamos un poquito. Mira, aquí hay una casa que quedó prácticamente sin techo, sin rastros de techo. Es una familia completa que se ve unida, unida, pero desafortunadamente sin techo. Así luce desde donde nos encontramos en este momento. Intentaremos acercarnos para buscar, nos puedan, nos puedan atender. Ya vemos, por cierto, elementos del ejército mexicano con la insignia del plan de N3. Pues para que esto se oficialice tendría que haber seguramente, pues, una determinación de las autoridades correspondientes. Bueno, en tanto eso sucede, a lo largo de esa transmisión, pues, estamos viendo que ya hay elementos del ejército mexicano. Seguramente por el uniforme trataremos de acercarnos. Y acá hay otra familia también con afectaciones. Buenas tardes, estamos transmitiendo para Alerta Chiapas. ¿Esta era su casa? ¿Se fue todo? Sí, totalmente. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Vázquez Luis. Doña Guadalupe, ¿con cuántas personas viviste aquí? Este, mi esposo, mi nieta y yo. ¿Su esposo es en el que está? Sí. ¿Prácticamente se quedó con esto? Sí, sí. La verdad, sí. ¿Los vecinos le han venido a ayudar? ¿Cómo ha hecho para...? Sí, están, sí, algunos. ¿Por dónde se encontraba su casa? Lo de la parte de acá era la galera grande, otro cuartito y otro del lado de la parte de atrás. ¿Salía hacia la otra calle? Sí. Sí. ¿Cómo fue el momento? Pues, la verdad, yo no estaba acá. Yo estaba en la casa, este, pues, con mi mamá y mi otra hija. ¿Cuándo regresó encontró esto? Sí, yo bajé a ver a mi casa. Me marcó mi vecindita, pero ya, pues, ya. Ya me había comentado, bajé rápido. Fuerza. ¿Casos de COVID es su casa, todavía no? No, gracias a Dios, todo bien. Una preocupación. Sí, la verdad, sí. Ánimo. Y aprovecha, pues, esta transmisión para solicitar ayuda, enviar un mensaje a las autoridades. Pues, sí, pues, con lo que puedan ayudarnos, pues. ¿Cuántos años de esfuerzo? Muchos. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo aquí? Aquí prácticamente iba para ocho años. ¿Ocho años? Se redujeron en un cinco o seis minutos de viento. Sí, sí. Ánimo. ¿Me regala otra vez su nombre? Guadalupe Vázquez Viz. Gracias, don de Guadalupe. Vamos a continuar caminando. Bueno, creo que es importante en estos momentos visibilizar la cantidad de afectaciones que han tenido y, pues, las condiciones en que han quedado muchas casas y las familias completas. Es importante visibilizarlo porque de esta manera, pues, también como medios de comunicación, pues, tenemos que dar seguimiento y a través de ello, pues, las autoridades dar garantías de que a estas personas que hoy desafortunadamente lo han perdido todo, la mayoría de ellos o varios casos, pues, podrán tener una respuesta. Por ahí está la insignia de estos elementos del ejército mexicano con el plan DN-3 que están atendiendo una de las viviendas que también resultó afectadas. Es una vivienda que prácticamente quedó sin techo. Otra de las viviendas que prácticamente también quedó sin techo. Bueno, hasta las mascotas restaron afectadas. De este lado, también vemos, pues, otra situación igual de compleja. Otra familia en igual condiciones que muchas que desafortunadamente, pues, hoy han visto reducidos años de esfuerzo, años de trabajo a nada. Aquí en Arroyo Blanco de Tuxla Gutiérrez, en el lado norte-poniente de la ciudad capital de Chiapas, es un rostro que incluso contrasta con otras zonas, con otras colonias de Tuxla Gutiérrez. Es una zona que evidencia también, pues, las problemáticas sociales que son parte de la historia incluso del estado de Chiapas y que hoy justamente se ve desafortunadamente afectada una vez más. Vean por allí, en aquella parte de arriba, vean ese poste de luz y es una lámina que está colgando de uno de los cables. Son varias láminas, nylon, que están colgando de los cables. Y llegamos a esta zona donde, por cierto, ahorita que nos acerquemos, les digo bien. Pero parece que son de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí está ya el camión del Ejército Mexicano con la insignia del plan DN-III, brindando auxilio a la ciudadanía. Bomberos también de protección civil del Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez que están atendiendo. Ya nos alejamos un poco, pero si nos volteamos un poco a la izquierda, también ahí hay una casa, una casa que prácticamente quedó sin techo. Por ahí se ve. Y vean los pedazos de lámina, los pedazos de lámina que quedaron colgados sobre los cables de energía eléctrica. El riesgo latente por aquí, el riesgo que vivieron los habitantes de esta colonia Arroyo Blanco, aquí en Tuxla Gutiérrez. Ya se instalaron protección civil, es protección civil municipal, está instalada aquí prácticamente, está la secretaria de protección civil y vamos a buscar un acercamiento con ella para que nos dé pormenores, para que nos dé pormenores de cómo está la situación aquí. Vamos a buscar un acercamiento, vamos a buscar un acercamiento con la secretaria de protección civil. Ella ha estado al tanto de nosotros, quiero destacarlo y nos ha proveído información de primera mano sobre las condiciones que estaban aquí. Les hago un recuento, 50 viviendas afectadas, al menos lo que se tiene de reporte hasta este momento. Y el conteo sigue, todavía se están cuantificando los daños y las afectaciones para tener cifras más exactas de cuántas familias, de cuántos habitantes de esta colonia de Tuxla Gutiérrez resultaron con afectaciones. Y venimos caminando y nos quedamos justamente en esta parte en donde se han instalado las autoridades de protección civil, donde se han instalado elementos del ejército mexicano del otro lado y donde están elementos también del sistema estatal de protección civil del estado, que son los que están realizando estas labores de limpieza. El levantamiento de los árboles caídos que se registraron aquí. ¿Usted es colono de aquí, señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Su vivienda resultó afectada? ¿Dónde estaba su vivienda? Ahí está, en la cajita que está de la lámina. ¿Ah, de doña Guadalupe? Sí, al lado. ¿Era su vecina? Sí, es mi vecina. ¿Se fue la casa completa? Sí, que como es de lámina. ¿Cuántos años lleva usted viviendo aquí? Ya tenía un rato como unos 15 años más o menos así ya. ¿Ni imaginarse un proceso como eso? No, pues no, así es, no. ¿Usted qué trabaja? Pues yo, se hablan de albañil, todo eso. ¿Y cómo está la chamba ahorita con la pandemia? Pues ahorita no hay trabajo. ¿Y más esto? Sí, así, imagínese. Aprovecha el espacio de alerta Chiapas para solicitar a las autoridades atención, ¿no? Sí, pues sí, más que nada, apoyo, más que nada, ¿verdad? Apoyo porque ahorita no solo yo, muchos hemos afectado. ¿Más o menos cuántas familias cuentan ustedes, los que usted conoce, casas? Aquí, todos los de ahí, varios, varios, como unos... ¿Cuántas eran, don? Todo de aquí, creo, todo así, miren, como unos más de 30, creo. ¿Todo en este pedacito que estamos viendo aquí? Sí, así es. Ahí lo va a pasar. Sí, pero gracias a Dios que no ha pasado más, pues. ¿Algunas afectaciones? ¿Usted sabe su casa cuando sucedió? Sí, ahí está, una casa que ahí nos agarró. ¿Y cómo lo hicieron para resguardarse? Ahí nos resguardamos debajo de una mesa, de abajo de la mesa ahí nos pasamos todo. ¿Cuántos eran? Cinco con mis hijas y mi esposa y yo. ¿Cuántos años tienen sus hijas? Una de 18, una de 17 y otra tiene 14. Y mi esposa. ¿Tu esposa? Y yo. ¿Qué pensaban? ¿Qué pensaban? Pues, no, nada. ¿Cuánto tiempo duró, más o menos, le calcula usted? Mínimo como unos 30, 40 minutos que tardó. ¿La lluvia y el viento? Sí, así es. Pero fue más viento, fue más viento que lluvia, fue más viento. Sí. Regálame otra vez su nombre, por favor. Heraldo Vázquez Pérez. Heraldo Vázquez Pérez. Sí, sí. Bueno, pues aquí hay otro testimonio de... Hay otro testimonio de... Hay otro testimonio de las personas que resultaron afectadas, otro testimonio de las personas que pues hoy están buscando ayuda y que están buscando justamente que haya respuesta de parte de las autoridades del ayuntamiento, de parte del estado, ¿no? Por aquí viene la secretaria, Elizabeth, de Protección Civil. Bueno, pues... Secretaria, ¿cómo está? Estamos transmitiendo en vivo. Por favor, regálenos para nuestra audiencia su nombre. Muchas gracias, Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil de Tuzla Gutiérrez. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué fue este fenómeno que vivimos hoy? La información que tenemos hasta ahorita de Conagua es una tormenta convectiva con ráfagas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora. En video se pudieron observar la forma de un tornado, sin embargo, tenemos que esperar la corroboración de Conagua, que es el organismo facultado para decir cuál fue la afectación esta tarde. Yo creo que ya tiene como una o dos horas que usted nos proporcionaba datos preliminares, 50 viviendas afectadas. Este reporte se ha actualizado. ¿Cuántas familias, cuántos habitantes afectados? Llevamos un total de 80 viviendas de forma preliminar también con algún tipo de afectación. La mayoría se levantaron los techos de las viviendas, en su totalidad las láminas. La mayor afectación que tenemos es justamente la infraestructura eléctrica. Las láminas volaron y cortaron cables de electricidad. También tenemos el reporte de 20 árboles colapsados solamente en esta zona, que ocasionó incluso en esta área, que es un área de amortiguamiento del arroyo, en donde había viviendas, prácticamente la pérdida total de esas viviendas de lámina. Son seis familias que tenemos aquí en la zona. Y bueno, ya les ofrecimos el traslado de refugio temporal. Está el DIF aquí presente para iniciar la atención a las familias. Eso quería preguntarle. Hay una corporación de diversas instituciones aquí. ¿Quién está al mando en este momento? Y vemos también al Ejército Mexicano. Sí, mira, se activó el sistema de comando de incidentes. Esto significa que el primer respondiente organiza la ayuda. Fuimos nosotros como protección civil. Está sumado a la fuerza de tarea en el ámbito municipal, del ayuntamiento, protección civil, municipal, estatal, está Cruz Roja, bomberos, está Sedena, por supuesto, Secretaría de Seguridad Pública, tanto estatal como municipal. Es una fuerza institucional. Y este sistema de comando de incidentes nos permite que todos trabajemos bajo un mismo esquema, que es sectorizar a las colonias para poder hacer el barrido de las partes altas hacia las bajas y el levantamiento final de los daños. Algo muy peculiar, y lo estábamos diciendo a lo largo de la transmisión, estamos en medio de una situación de crisis sanitaria. Estamos todavía en medio de la pandemia, cuando ya estamos hablando de contagios comunitarios. Los elementos a los que usted representa, evidentemente todos con las medidas correspondientes, pero ¿qué hacer en este caso con la población en general? También en el censo casa por casa se les estará entregando cubrebocas para que lo porten. Entendemos también que la ciudadanía ha tenido crisis nerviosa, de hecho hemos atendido a ocho personas con crisis nerviosa. Sin embargo, bueno, las medidas preventivas es importante y aprovecho este medio de comunicación para exhortar a la ciudadanía a mantener este distanciamiento social y también lo que es el uso de cubrebocas, justamente para evitar una situación de contagio en este lugar. ¿Heridos o muertos? Ninguno, saldo blanco, no hay personas lesionadas ni fallecidos, únicamente personas con crisis nerviosa, sobre todo quienes vivieron dentro de su casa, prácticamente el arranque de los techos de sus viviendas. Para hacer un recuento breve, platíquenos de nueva cuenta sobre el fenómeno que tienen registro hasta el día de hoy, sobre todo por el remolino que se vio y que muchos denominan tornado y demás. Bueno, repito, no soy la instancia oficial para poder dar el parte del fenómeno, lo que nosotros tenemos información fue una tormenta convectiva con ráfagas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora. Fue una tormenta que además fue en toda la ciudad, inició en el lado sur y estamos haciendo el recorrido y concluyó en esta zona. Ahora, recordemos también que estamos en la fase de la canícula, pero la canícula no significa ausencia total de agua, sino un decremento de la cantidad de agua, pero un incremento de temperatura. Justamente las tormentas convectivas, según ha explicado con agua, se generan cuando hace mucho calor en el ambiente y las ráfagas de aire que trae las lluvias frías convergen con las calientes y entonces se genera esta cantidad de lluvia que cae con una fuerza impresionante. Fueron prácticamente 15 minutos de lluvia en esta zona y bueno, con estas... ¿En el resto de Tuxtra Gutiérrez, las afectaciones? Hubieron afectaciones también, el colapso de dos árboles, uno en el fraccionamiento de la hacienda, en Chiapasiona también cayeron árboles, afortunadamente sin daños a personas. Le agradezco mucho. ¿Y la secretaria de Protección? ¿Algo más que nos gusta agregar? Sí, comentar a la ciudadanía, por favor, mantener la calma, se tienen que mantener cercanas a sus viviendas porque el censo es directamente en la vivienda, aun cuando tenemos activado el comando de incidentes, es sobre todo para atención prehospitalaria. Es importante que sepan que la energía eléctrica va a tardar en regresar, pero como pueden ver, ya está CFE trabajando en lo que es el principal daño. Entonces, por favor, a la ciudadanía le suplicamos que manténganse en sus viviendas, estaremos acá. La instrucción que tenemos del licenciado Carlos Morales es mantenernos hasta que se restablezca totalmente la energía y la atención a las familias. Le agradezco mucho. Gracias a la Secretaria de Protección Civil Municipal de Tuxtra Gutiérrez que nos ha dado este bosquejo de la situación que se ha presentado al día de hoy en Tuxtra Gutiérrez. Vemos ya a la Comisión Federal de Electricidad trabajando en la restauración del suministro de energía eléctrica en esta parte de Tuxtra Gutiérrez, en el norte poniente, en la colonia Arroyo Blanco, donde esta tarde hubieron ya más de 80 hasta el momento contabilizadas viviendas afectadas por esta tormenta convectiva que así se describe hasta este momento. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. A mis compañeros Jorge y Gustavo que hacen posible compartirles a través de las diferentes plataformas de Alerta Chiapas. Soy Erick Ordoñez. Hasta la próxima.